Gracias 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 No necesito un salvador Pues mi vida va muy bien No necesito un religión Con la que tengo yo Hasta No necesito un salvador Pues mi vida va muy bien Gracias 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 El Padre te quiere dar, por la sangre de su Hijo, que el Padre va a amar, por la gracia y misericordia, Dios quiere para ti, por la sangre del Cordero, hoy puedes tú vivir. El Padre te quiere dar, por la sangre de su Hijo, que el Padre te quiere dar, por la sangre del Cordero, hoy puedes tú vivir. El Padre te quiere dar, por la sangre de su Hijo, que el Padre te quiere dar, por la sangre del Cordero, hoy puedes tú vivir. El Padre te quiere dar, por la sangre de su Hijo, que el Padre te quiere dar, por la sangre de su Hijo, que el Padre te quiere dar, Dios quiere dar, por la sangre del Cordero, hoy puedes tú vivir. El Padre te quiere dar, por la sangre de su Hijo, que el Padre te quiere dar, por la sangre del Cordero, hoy puedes tú vivir.